El comercio informal es un problema, es un problema, y gracias a nuestras autoridades que no hacen nada. Esto es el comercio ambulatorio, un problema. Pero la solución de este problema no ha pasado más allá de una promesa de campaña a la actualidad. Faltan casi dos meses para que concluya la gestión de Alcides Chamorro Balvin, alcalde de la provincia de Huancayo. Sin embargo, en este sector del comercio no se ha visto cambios sustanciales, pues continúa reinando la informalidad y el abuso por parte de la policía municipal. El ambulante vive del día a día, vive del día a día y tiene que llevar un pan a casa. Entonces estos señores se aprovechan en presionar, no te dejo trabajar si no me pagas. Y eso lo han manifestado los ambulantes. Ahora, que hay pruebas, piden pruebas adentro, pero ni modo que un municipal o un jefe municipal o una jefa municipal te va a cobrar y te va a firmar un recibito. Y si alguien denuncia, se va a encontrar él, porque ahí trabaja. Y lamentablemente los comerciantes vivimos de eso, los ambulantes. Por lo que esta mañana alrededor de 150 comerciantes informales llegaron al frontis de la Municipalidad Provincial de Huancayo a dialogar con las autoridades sobre su situación. Fue una manifestación, pero pacífica, eso que quede bien claro, pacífica. Simplemente queríamos el diálogo con las autoridades para que no atenten contra los ambulantes, en abusos, en cobros indebidos y todo eso. Y los cobros ya le manifesté que tiene que ser directamente al municipio. Y si hay alguna represalia, alguna presión, ya la señora gerenta de Desarrollo Económico nos ha dado el número y vamos a denunciar directamente ahí. Ha quedado, segundo, por acuerdo de alcaldía, del alcalde mismo, es de que nos van a dejar trabajar, pero ordenadamente, limpiamente, y no ocupemos también todo el espacio. Cada uno, cada uno tenemos que ordenarnos, limpiarnos, también hay que ser parte de este problema. Tenemos que trabajar ordenadamente con nosotros mismos. Además, se acordó que estará en evaluación la jefe de Serenazgo, Aida Salvador, quien fue cuestionada por los comerciantes. El primer acuerdo es que a la señora, a la jefa municipal, Aida, se le está poniendo esta semana, se le va a observar el trabajo que hace. Porque todos lo sabemos, el maltrato que recibimos, se ha hecho llegar esa queja. A razón de esto, esta semana se le va a evaluar el trabajo. Caso contrario, se va a ir. Así mismo, como ya lo mencionó Enrique Castro, presidente de Comerciantes Informales del Girón, Cajamarca, sobre este acuerdo, tiene conocimiento la subgerenta de Desarrollo Económico y Turismo, María Castro Vila, quien reafirmó el acuerdo entre estas partes. De todas maneras, se va a respetar el orden. Hay lugares que efectivamente ya están ellos ocupando, vendiendo, no se les va a erradicar. Se va a respetar esos espacios de venta, espacios de vías públicas donde puedan transitar los peatones, como también transporte. En tanto, este acuerdo solo tiene vigencia hasta finales del año, tiempo en que los comerciantes podrán trabajar sin que los municipales realicen algún tipo de abuso o cobro, con tal de que expendan sus productos de manera ordenada. En tanto, la subgerenta manifestó que de registrarse casos de cobros o abusos, deberán informar directamente a la oficina. Bueno, en cuanto al tema que me pregunta, la verdad que no soy nadie para prejuzgar porque he escuchado y me alegra bastante de los mismos comerciantes que muchos, en su mayoría, han aclarado de que no se ha realizado ningún juicio por ninguna persona. Y si así hubiera sido, pues me gustaría también que lo diga. Y si sucediera también, me gustaría que nos manifieste, porque nosotros no vamos a permitir especialmente la municipalidad, que la diga el doctor Alcides. Mientras tanto, las nuevas autoridades deberán tomar medidas para solucionar este problema del comercio ambulatorio desde el primer día de gestión, porque el acuerdo se termina el 31 de diciembre.